La noche de ayer, el señor Uriel, que conducía bajo el efecto de sustancias alcohólicas, se envistió una patrulla de la policía del cuadrante 3 al invadir el carril por donde se transportaban estos policías. Los impactó de frente. Esta persona presentaba segundo grado de alicuramiento, no portaba documentos del vehículo, no portaba casco. Y en el momento tenemos dos policías hospitalizados, se encuentran todavía bajo observación. Uno de ellos presenta trauma cráneo escohólico leve y estamos a la espera de que se realicen los exámenes para determinar la gravedad de estas lesiones. Asimismo, los policías conducían con casco, con los documentos, y al momento de ver que el sujeto se acerca hacia ellos a gran velocidad, detuvieron la moto sobre la vía de la 40, siendo lanzados aproximadamente unos 3 metros al lado y al lado de la vía. ¿Qué fue lo que bajó? Un accidente de tránsito con una patrulla de policía. Sí, pero eran como las 11 de la noche, entre sexta y séptima con 40. Venían y hubo un problema de freno, una falla mercánica en la moto y no los vi y colisionamos. Me falló el vehículo prácticamente, por ese lado. Pero espero que la gente se mejore. ¿Pero estaba usted detomado o...? Unas poquitas, más poquitas. ¿Qué grado de alcoholemia salió? Pues ahí salió dos. Disculpe para ellos, de igual manera fue un accidente, cosa que le puede pasar a uno hoy, o por qué persona mañana. Es la última copa que me llevo a tomar. Ya no vuelvo a beber. Con este chicharón. No, ni a conducir ni a tomar.